Gracias. 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 Es necesario, también, la eliminación de barreras arquitectónicas y un estudio detallado de la eliminación de bolajos, pues son un serio problema para las personas in такой el Plan de Sanamiento Financiero de eficiencia administrativa y reducción de deuda, como dijimos en nuestro discurso de toma de posesión, esta legislatura será efectivamente dura en la economía municipal. Como específicoerie, no existe ningún síntoma de recuperación económica, por lo tanto es necesario tomar drásticas medidas de reducción del gasto sin que éstas afecten a los servicios básicos de la ciudad. Por lo tanto, habrá que priorizar servicios. Creemos además que es necesario la eliminación, si es posible, de todos los costes de alquiler. El recorte de todos los gastos de publicidad. La eliminación del mayor número posible de cargos de confianza. La prohibición de escenarización de servicios públicos en aquellas funciones inherentes a la labor de la Administración Pública como son los informes y la actividad legislativa. Supresión de un porcentaje importante de las subvenciones de los externo y de los viajes. Y luego, en cuanto al plan de mejoras de instalaciones educativas y deportivas, por la mejora que proponen las instalaciones deportivas de los centros educativos, sería necesario alcanzar acuerdos con colegios concertados y privados y así se podría conseguir que esas infraestructuras deportivas estuvieran abiertas a todos los ciudadanos en horario no lectivo. Con esto se conseguiría un incremento importante de instalaciones deportivas. Bueno, en cuanto al plan de participación ciudadana, ya termino con esto, señor presidente, la participación ciudadana, señores, es el motor de la ciudad. Por ello, a sus representantes no les tenemos que dar la espalda. Si no, serán ellos quien lo arderán a nosotros. ¿Se imaginan ustedes unas fiestas patronales sin la participación de las asociaciones? ¿Se imaginan unos carnavales sin la participación de los vecinos? ¿Se imaginan la cabalgada de reyes solo por los tres reyes? Una ciudad sin participación de sus vecinos es una ciudad de un perro. Fomente la participación ciudadana real, ya que en nuestra ciudad tenemos un tejido asociativo extraordinario. Y además, nos consta que en su equipo hay personas que son conscientes de su muchacho. Gracias. Gracias.